Nos ocupamos nuevamente de los anuncios de este mediodía en Casa de Gobierno, anuncios que tienen que ver, entre otras cuestiones, con aumento para las jubilaciones. Raúl de la Torre, 16,9% a partir del mes de septiembre. La mínima entonces se eleva a 1.091,50. Exactamente, incluido el subsidio del PAMI, ¿no? Como aclarábamos. Sí, claro. Evidentemente, este aumento que acumula 26,5% en el año, lo que puso a prueba, me parece, el sistema de movilidad jubilatoria que hace dos años funciona. Evidentemente, o hay una muy buena reacción de este sistema de ajuste cuando se recupera la recaudación. Acá la clave ha sido la recaudación de la seguridad social en el primer semestre. Esto se vuelca directamente, automáticamente, mecánicamente, podríamos decir, en el bolsillo de los jubilados en el semestre siguiente. Esto, me parece, es lo que se puso a prueba y, evidentemente, este resultado respalda muchísimo la estrategia seguida. Claro, porque en marzo la movilidad fue del 8,21%, ahora en septiembre es prácticamente el doble. Exactamente, y ten en cuenta que este ajuste se hace sobre el salario a los jubilados ajustado en marzo, es decir, que es acumulativo el aumento, por eso da más que la suma, el aumento del 26,5%. Raúl, ¿otro aumento, si te parece o querías terminar? No, déjame aclarar algo, si uno compara este régimen con el 82% de ajuste automático en la jubilación mínima que está proponiendo la oposición, hay que considerar lo siguiente, este ajuste es sobre el total de las jubilaciones, es decir, para cualquier nivel de jubilaciones. El otro es un aumento en el piso, simplemente, con lo cual va aplastando la escala, más allá de las cuestiones de sustentabilidad, que también son razonables lo que está planteando el gobierno. Pero tengamos en cuenta que uno es un aumento sobre el mínimo, que como va atado al aumento del salario mínimo, yo creo que esto hay que tener en cuenta que hubiera condicionado el aumento del salario mínimo. ¿Cuál hubiera sido la situación? Ahora vamos a hablar del Consejo del Salario. Pero ¿cuál hubiera sido la situación de discusión del salario mínimo si el gobierno hubiera estado comprometido a aumentar el mínimo de jubilaciones a partir de eso? Recordemos que el Consejo del Salario Mínimo es tripartito, votan tres, empresas, sindicatos y Estado. Si el Estado está en contra de un aumento, asociado a empresa, me parece que esto hubiera congelado el salario mínimo. Raúl, la asignación universal por hijo, el aumento es del 22,22%. ¿Esto cómo repercute justamente a los beneficiarios de este plan? Acá hay, y las asignaciones familiares aumentan el mismo porcentaje. Comentémoslo junto esto. Acá también, en esto se nota, hay una estrategia de ir acompañando con las asignaciones el aumento que tienen. No solo el costo de vida, sino los aumentos que están recibiendo los salarios de trabajadores en dependencia que están bajo convenio. Porque esto me parece que siguió de alguna medida lo que ha resultado de las paritarias. Ir actualizando que no pierdan terreno y, por supuesto, a los sectores, sobre todo la asignación universal por hijo, que son los sectores más relegados socialmente, darle la posibilidad de que no pierdan capacidad de compra con esa asignación que están recibiendo. A ver, hay que aclarar que estos fondos se derivan a través de los fondos del ANSES. Exactamente. Con esto se abona la asignación familia por hijo y también las asignaciones familiares. Claro, que antes las asignaciones familiares las abonaba o las decidía directamente el empresario. Por eso lo que menciona la Presidenta en un pasaje de su discurso es que con esto se hacían algunas trampas. Es decir, yo, empleador, te ponía a vos como empleado mío con salario un peso y vos tenías derecho a recibir las asignaciones familiares. En realidad estaba mintiendo, o te estaba pagando en negro o no eras empleado. Pero con eso, yo como empleador, lo que hacía pasaba en la lista a tu nombre, simplemente recibíamos, alguien se estaba llevando a una asignación familiar en forma ficticia. Ahora, como esto lo resuelve el ANSES, esta posibilidad de trampa se acota muchísimo. Bueno, la Presidenta también anunció la convocatoria del Consejo del Salario, será oficializado en horas de la tarde por el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada. ¿Qué va a pasar, digo, a partir de ahora, nuevamente la reunión, como vos decías, de estas tres cuestiones, Estado, sindicatos y empresarios? ¿Se va a discutir exactamente qué, Raúl? Ahí lo que se discute anualmente es el nivel del salario mínimo. El salario mínimo que rige para todas las actividades privadas. Hay expectativas de que el ajuste pueda estar, recordemos, el salario mínimo actual es de 1.500 pesos. La expectativa es que este salario mínimo pueda ser aumentado en un porcentaje similar a estos porcentajes que se hablaron hoy. Un 20% lo llevaría a 1.800. También recordemos que el salario mínimo en los últimos años se fue ajustando escalonadamente. Este es el aumento anual, probablemente este año se repite el mecanismo que esto se dé en dos o tres pasos, es decir, un primer paso que llevaría a 1.600 o 1.650 y en un paso siguiente o en dos pasos sucesivos, quizá para el principio del año 2011, llevarlo a 1.800 o una cifra similar. Se espera que la cosa camine por ahí. La diferencia es que este tema del salario mínimo lo paga el sector empresario, el sector empleador. Esto, el resto de los anuncios, sale del tesoro nacional, de los recursos públicos. En esto, Pablo, me parece que también está el otro punto. No hay antecedentes en la historia argentina de que se haya destinado el 57% del presupuesto a pagar estas distintas asignaciones de la seguridad social. Esto es parte de la estrategia política que tiene este gobierno de hacer redistribución de ingresos a partir de la seguridad social. Para los más viejos o los más estudiosos, si alguno recuerda los primeros peronismos, desde el 46 al 55, había otras formas de hacer asignaciones sociales, por ejemplo, con los planes de vivienda o algún otro tipo de asignación más allá de los derechos laborales. Pero en este caso, la seguridad social es un mecanismo inmediato de asignación de recursos y el Estado lo está utilizando, yo diría en este momento, hasta niveles que pocos podían prever que llegaran tan altos. Gracias, Raúl.